Chicos, de verdad que todas las mujeres estamos muy aburridas con tantas frases típicas, tan trilladas, o sea, esa que dice, por ejemplo, se están cayendo los angelitos del cielo, o tú crees en el amor a primera vista, o tengo que volver a pasar. O sea, en serio, queremos hombres más creativos, por favor, es mucho pedir. ¿Sabes? Eres un sol. Por eso creo que todos somos como un sistema solar gravitando alrededor tuyo. No sé, pero viéndote me preguntó si así está la cola o no está la peli. Contigo no dudaría un minuto en revertir mi vasectomía. Tengo pipí dietético, no engordo. Déjame preguntarte una cosa. ¿Y te gustan las joyas? Claro, me encantan. Qué bueno, porque casualmente estoy en un multinivel al que tú podrías llegar a ser diamante. Y mira, por cada tres afiliados que tú lleves, te empiezan a pagar una comisión. Es una locura, porque por ejemplo, tú pareces a mí, a mí, a los niños. Te miro y me siento viendo un partido de tenis. Yo no sé qué religión profesas, pero desde hoy tú eres mi dios. Es imposible no verte y pensar inmediatamente que alguien como tú me merece. soy músico, te toco las que quieras. Me imagino que debes tener miles de seguidores en Instagram, pero yo quiero ser tu seguidor número uno, el que te sigue a la casa, a la cama, al baño y... John, yo soy director de orquesta. ¿Sabes qué? Me hace falta alguien que me toque el órgano. Te invito a cenar esta noche en mi restaurante y a desayunar mañana en mi cama. En mi cuerpo tengo una entera repetidora que siempre me dice acércate a ella. Acércate. Acércate. Tú me gustas... Tú me gustas mucho. Tenía esas palabras trabadas, pero ya las saqué. Ay, no, toma a mí.